¿Qué tal? Buenos días pescadores. Aquí estamos, dirigiéndonos hacia Laguna Lapicasa. Vamos a hacer un relevamiento acá en uno de los pesqueros, pesquero Laguna Lapicasa precisamente, junto al guía Hernán Fiorentini y su staff de guía de excursiones de pesca embarcado. Así que bueno, según nos contaba Hernán, está saliendo muy bien, sigue rindiendo muy, muy bien esta laguna. Una de las top de la temporada, sin duda, porque viene dando una calidad y cantidad de pescado realmente muy, muy buena. Así que bueno, ya estamos por ingresar al pesquero, vamos a ir filmando, mostrando las imágenes del mismo. Y acá vamos a presentar a quien me acompaña hoy a realizar esta nota, Antonio. Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Buen día, Edu, buen día a todos. Bueno, ya seguimos con las imágenes, ni bien entremos al pesquero, vamos a comenzar a filmar ahí Bajada de Lancha y todos los servicios que cuenta el pesquero Laguna Lapicasa. Bajada de Lancha Bajada de Lancha Bajada de Lancha Bajada de Lancha Buenos días, amigos pescadores. Bueno, hoy nos encontramos Laguna Lapicasa, sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino, bueno, que hoy por hoy es la vedette de la temporada, una de las lagunas top que va a ser en esta temporada 2022. Nos encontramos en Pesquero Laguna Lapicasa, precisamente, bueno, junto a acá, a un amigo, a un guía, este, muy conocido por muchos de ustedes, Hernán Fiorentini, del grupo de excursiones de pesca embarcado. Así que, bueno, venimos a hacer una notita de relevamiento, para que ustedes vean en imágenes las bondades que tiene este espejo, la calidad de pescado que tiene, la cantidad de piques que hay, que realmente es fascinante. Así que, bueno, Hernán, bienvenido al programa, gracias por la invitación, este, y bueno, presentate ante la gente, ante todos los amigos pescadores. Bueno, no, gracias a vos por venir a visitarme, y bueno, y a mostrarles un poquito hoy, que esta es la laguna, como decís vos, top en este momento. Y bueno, acá con los chicos, con el staff de excursiones de pesca, vamos a tratar de brindarle un día de pesca, y ver la calidad, cómo se encarna, cómo se pesca, con todos los chicos de los guías que lo van a atender, que como es ahí, nosotros nos captamos en el tema del servicio. Perfecto. Sabemos, sí, precisamente, que, bueno, el servicio que brindan, tanto Hernán, como el grupo de guías que trabajan con él, que ya los vamos a presentar a los chicos, están acá arriba en la embarcación con nosotros, brindan un servicio, pero de primera, de primera calidad. Así que bueno, ya estamos saliendo acá del pesquero, estamos saliendo del canal de salida, que conecta con la laguna, así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes, vamos a ir mostrando la navegación, vamos a ir mostrando después equipos que vamos a utilizar, qué tipo de carnadas, qué tipo de líneas, como para que la gente que venga... Ya, ya venga más preparadita, porque la verdad, vos viste que esto está alargando, pero en este momento, como sabemos que la pesca es pesca, es una calidad de pescado muy buena, muy voraz, y hay que tener los equipos preparados para esto, ¿no? Perfecto. Listo. Bueno, acá estamos viendo a otro de los guías, acá del grupo Excursiones de Pesca Embarcado, Perico Barrio Nuevo, que está allá con cliente pescando, así que... ¡Bienvenido al programa, Perico! ¡Suerte! Bueno, seguimos nosotros... ¡Vamos! Bueno, gente, ya estamos acá en el lugar de pesca, navegamos bastante, unos 20 minutos, media horita de navegación. Bueno, acá, según los guías, nos trajeron a un lugar tremendo de la laguna, que está saliendo muy bien, está rendiendo muy bien. Vamos a presentar a otro de los guías, acá del grupo de pesca de Hernán, Ezequiel Bacheto, así que también, bueno, bienvenido al programa, Ezequiel. Muchas gracias por haber venido, y bueno, espero que tengamos una buena jornada de pesca. Dale, perfecto. Vamos a mostrar también, vamos a pescar todo con mojarra viva, mojarra viva lo que se está utilizando y lo que mejor está rendiendo. Bueno, de nuestro amigo el cordobés, que también probé mojarra acá en la Laguna de la Picaza. Así que, bueno, vamos a armar los equipitos y ahora ya vamos a mostrar con qué caño, con qué ríle, con qué lío vamos a estar pescando. Bueno, acá Eduardo... Inagurando la mañana. Inagurando la mañana. Sí. Bueno, vamos con el primero de la jornada, Hernancito. Listo. Un hermoso pequerrey, que lo que veníamos descubriendo es un pescado sano, vigoroso, de lomo bien ancho. Sí, muy peleador. Peleador, muy muy peleador. Sí, 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 realmente tiene una vitalidad, una energía bárbaro. Así que... Vamos a presentarlo, en realidad. Sí. Bueno, vamos a presentar a Antonio ahora, que viene con otro ejemplar. Vemos las bajadas, ahí está. Bueno. Muy bien, Antonio. Otro más. Ahí estamos, lindo pescadito. Muy bueno. Bueno, ahí estamos con cachete, también, como dice Eduardo, mirá la caña, lo que pelea, mire. Miren. Hermoso, eh. Muy bien, cachete. Mostrarle a la gente, eh. Ahí vamos. ¿Ves? Muy lindo pescado. Hermoso, sí. Hermoso. La verdad que sí. Formativo, divino. Ahí estamos otra vez, cachete. Miren, miren cómo trabaja. Vamos a pelear ahí. Vamos a pelear. Impresionante. Bueno, son cañas casi profesionales, ¿no? Y tienen una acción. ¿Ves lo que decimos de la bajada? Son bajadas. Sí, son bajadas de 70, 80 centímetros. Muy lindo, muy lindo. Seguimos por más. Que divertido. Para que vengan los niños a disfrutar, a aprender. Hermoso. Fíjense lo peleador que es el pescado, lo combativo que es. Mirá la caña, mirá la caña, mirá. Sí, sí. Esto es lo que se disfruta realmente. Esto es lo que se disfruta de la pesca de pesca de rey. Muy buenos ejemplares. Viste un pescadito importante, ¿sabes? Miren, Renancito. Muy lindo. Para recomendar. Excursiones de pesca en mercado, acá Hernán Fiorentini. Cachete Ansaldi. Perico Barrio Nuevo. Y me falta uno, Hernán, que no me acuerdo. Ezequiel Bacchetto. Ezequiel Bacchetto. Ahí está. Todo el equipo de excursiones de pesca en mercado. Y yo, y yo también. Y Hernancito Fiorentini. Laguna La Picasa. Bueno, gente. Vamos a mostrar un poquito con qué equipo se está pescando acá en Laguna La Picasa. Vamos a estar utilizando, en mi caso, caña telescópica. Cuatro metros. Ril frontal. Mediano. Con carga de multifilamento. Yo, en mi caso, estoy utilizando 0.16, 0.14, 0.18. Eso depende de la capacidad del ril. Es un multifilamento que anda muy bien. Y acá vamos a presentar a otro de los guías del staff de Hernán Fiorentini de excursiones de pesca en mercado. Joel Ansaldi. Bienvenido, Joel, al programa también a vos. Bueno, gracias, Eduardo. Perfecto. Hoy nos acompañan todos los guías del grupo de Hernán. Porque, bueno, los queríamos presentar. Y acá, Joel, nos va a explicar un poquito con qué línea están pescando, qué bajadas y qué lanzó. Muy bien. Bueno, se está usando todo de línea, diferentemente, con boya liviana. De este tamaño. Más o menos. Acorde el largo de la línea al largo de la caña. Si usamos caña de cuatro metros, tres metros sesenta. Armar la línea que no exceda esa longitud. Para manejarla mejor y evitar enredos. Evitar enredos. Perfecto. Exactamente. Con bajada de al suelo, preferentemente entre los 40 y 70 centímetros aproximadamente. Al suelo 1.0. La marca que ustedes prefieran. Y nada. Y una jarra viva como nada. Carra viva como nada. Sí, perfecto. Sí, la bajada, hoy nos comentaban los chicos, que está entre los 40, 60, 70 centímetros. Va y depende del día, depende del viento también. Claro, claro. Eso se va regulando durante la jornada. Ahora mismo el color, el color depende del viento, como se nos da el sol, el reflejo del agua. Eso lo vamos manejando durante el día, como se disponga. Perfecto. Ya armamos, vamos a tirar y vamos a empezar con las imágenes de la pista. Seguimos. Miren qué lindos pescados. Miren. Otro más. Un vino pescado. Sí. Un vino pescado. Esta cachete ya con un, allá no se si se alcanza a ver, bien lejos Miren, medilo bien para que vea la gente, más o menos el tamaño del pejerrey Miren lo que es, que lindo hermano es esto, como tiran estos bichitos Miren como tira Muy bien Eduardo Seguimos con los lindos pejes de la picasa Si, aclará también el freno de los riles, viste que recién trabajarlos Tenerlo un poquito flojito, más que todo en el momento de la clavada Porque por ahí si tenemos la suerte de prender un bicho muy grande Hay pescado de kilos, kilos doscientos, salió de dos kilos hace un par de días En el momento de la clavada el pescado se afirma mucho y corremos el riesgo de cortar la brazolada Entonces un poquito el frenito suelto ayuda a eso, a evitar esos problemitos Miren que pescado, miren que pescado, como pelea Ahí está Eduardo, mirá, mirá que pescadito Eduardo Lo que hablamos hoy Pescado sano, espectacular, muy peleador Muy bien Eduardo Un lomo ancho Un lomo ancho No, no, pescado muy, muy vivo, muy, muy Muy vital esta, si, para recomendar Ahí está cachete Otro más, muy lindo Femplach Miren Bueno gente Estamos acá ya con cachete Yo, Anzaldi, cachete, como lo conocen todos Ahí nos va a mostrar como encarnar la mojarra Bueno, una de las formas que tenemos de encarnar Es pinchando De la mitad del cuerpo Más o menos, adelante en la parte de arriba Antes de la liñita Pinchamos ahí Damos vuelta y volvemos a pinchar Presentamos bien Que quede de esa forma Esa es una Mostramos otra después Bueno, ahí Ezequiel Pacheto Otro guía del staff Con otro Un lindo ejemplar Un lindo ejemplar Mirá, mirá, mirá Muy bien Ezequiel A verlo 400 gramos 400 gramos Pesa de pecado Sí señor Muy bien Hasta luego Bueno Seguimos por más Eduardo Muy lindo Muy lindo ejemplar Estás saliendo ¿Qué decís cachete vos? Muy bueno Muy bueno Tiene como pelear allá Al lado de la lancha Y sigue Sigue peleando Ahí viene otro Otro Allá tenemos también Eduardo Es un tire Miren la caña Miren la caña Miren la caña Estamos acá Aparte una pesca muy entretenida Muy entretenida Aparte el porte El tamaño de los pescados Lo que más atrae Porque realmente Encontrar un pique permanente De este pescado Es realmente fascinante Es realmente fascinante Son pescados de 32 35 centímetros Mirá Vamos a hacer ahí un Ahí estamos Muy bueno Muy bueno Con cachete Espectacular Venimos con Hernán Una captura Espectacular Hernán Con caña prestada Estamos Sí 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 Muy lindo Todo pescarre y parejo Estamos sacando Realmente Fantástico Dale Vamos a seguir Otro ejemplar Eduardo Otro más Ahí escapó Largó Largó Ahí estamos Otro más Con cachete Vamos a seguir Vamos a seguir vamos a tomar con un cachete un momento Antonio bueno amigos pescadores vamos a mostrar un poquito un bolso de pesca cada aficionado tiene su bolso tiene sus líneas preferidas sus colores preferidos pero bueno, como hoy explicaba acá este chico cachetito Ansaldi hay que tener un poquito una variedad de líneas variedad de colores depende del día ahora estamos pescando con sol de frente mucho reflejo entonces por ahí hay que usar bollas oscuras bollas naranjas bollas negras que son las que mejor se ven cuando el sol va rotando bueno, iremos cambiando de línea para buscar colores que se vean mejor así que bueno acá podemos apreciar Hernán distintos tipos de bollas como bollas negras bollas blancas que esto va a depender de cómo nos dé el reflejo cómo nos dé la cómo es cómo nos dé el sol y también tenemos dentro del mismo color de bollas distintos tamaños que acá vamos a mostrar por ejemplo acá tenemos un tamaño de bollas palitos desiguales y acá tenemos en el mismo color otro tamaño que a veces estos tamaños chiquitos se utilizan mucho cuando uno hace una pesca anclada donde el pajarrón está muy sensible está picando muy muy livianito entonces a veces el tamaño de la bolla también incide así que importantísimo tener variedad de colores variedad de formas y más que todos los que son fanáticos del pejerrey seguramente lo deben tener así que bueno vamos a seguir bueno como vemos hay de todo tamaño hay de todo tamaño bueno pero pescarrey de medida es un pescadista medida seguimos con la buena pesca cambiamos de lugar cambiamos de lugar para buscar otro tipo de tamaño para que vea la gente lo que hay en toda la laguna perfecto Antonio otro más otro más otro más otro más ahí viene la caña de Eduardo y el cachete ahí viene acá Eduardo espectacular ahí vamos 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 otro más más cuatro tamaños este más lino ahí está mejor tamaño El guardito otro más Qué pescado parejo Hernández de esta laguna La verdad que sí Muy parejo Sí, sí, sí Bueno amigos pescadores Bueno acá está Joel Y Ezequiel Y vamos a ver a mostrarle cómo se pesca En la modalidad del garete A ver Joel Bueno Hernán Primero, lo principal, muy importante cuando uno está gareteando Es tener siempre, siempre el pick-up abierto ¿Para qué? Para que, digamos Las líneas van a estar siempre en el mismo lugar Lo que se está desplazando de la lancha Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cerramos el pick-up De esta manera Lo que vamos a generar es una tensión en la línea Y eso va a producir que, ¿qué? Que las mojarras se levanten ¿Sí? Y entonces no van a estar trabajando natural Por ende no va a picar Entonces hay que abrir el pick-up Al momento de encañar Cerramos Observamos si tenemos panza o no Recogemos un poquito Y ahí iniciamos la clavada Otra manera también que se puede Cuando tenemos así sol de frente Y por ahí se complica con la visión Es por ejemplo, mirá Ahí está picando Ahí pico Ahí soltó Pero sería Sacar un poco de hilo Del reel Y llevarlo al tacto Con la mano Sin presionar Porque ahí estaríamos Como cerrando el pick-up Sino que Sacando un poquito Y dejando que la misma derivación Que va haciendo la lancha Te saque el hilo Cuando sentimos que Eso que saca Es más fuerte De repente Que hace como Una sacada de hilo Más rápida Cerramos Y clavamos Y la clavada Como siempre decimos Clavar y aguantar el pescado No bajarla Exacto Son modalidades de pesca Embarcada Que sabemos muy bien Que para el tema De provincia de Córdoba Lo que son los diques De pescar Con balancino Ahí bueno Ahí justo tiene Tiene un pique Erró Pero Pero bueno Este El tema Es ese Que aguantar Y siempre caña Tratar Lo más liviana posible Porque son mucho tiempo Que se tiene la caña En la mano Entonces Si no se dificulta En cañarse Cansan Y acuérdense Todo lo que es La pesca de pejerrey Lo que es A nivel de De pesca De flote Y gareteando Son todas cañas Arriba de los 360 320 360 420 Que eso le va a dar Mucho más acción Así que bueno Seguimos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cachete 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 Ahí estamos con Hernancito, muy parejito el pescado Che, pese a que bajó el viento sigue picando, sigue el buen pique, permanente, dale, bueno cambió con uno de Sequiel, Sequiel Baceto, otro de los guías acá del staff de Hernán Fiorentini, espectacular Laguna Lapicaza acá estamos en pesquero Laguna Lapicaza, junto al staff de guía de Hernán Fiorentini, excursiones de pesca embarcado, bueno Eduardo, sigue y pique y pique y pique, cada vez mejor, espectacular Bueno, acá estamos con Antonio, cambió línea Antonio, puso unas cometas amarillitas, así que bueno, bárbaro tenemos una linda capturita acá, del amigo Sequiel muy bien Sequiel, espectacular Che, lindas piezas bueno, me parece que en doblete, mirá, es el primero y acá el segundo, Hernancito, el segundo, me ha quedado muy largo, no voy a levantar, ahí está doblete Eduardo, una barbaridad este es muy buen pescado, el de la izquierda si, si, si bárbaro vamos a operar que ven vamos, vamos la de la izquierda pjeche no qué lindo muy bien Ezequiel, hermoso ejemplar, hermoso espectacular, acá Laguna Lapicaza bueno amigos pescadores hemos finalizado la jornada fantástica jornada de pesca acá a Laguna La Picaza junto a Hernán Fiorentini y su grupo de guías de excursiones pesca embarcado realmente un grupo fantástico la hemos pasado bárbaro a Hernán el día nos acompañó tuvimos una jornada de vientito de 10, 12 kilómetros, 14 ahora al final ya se está se está plancheando la laguna pero el pique siguió prácticamente todo el día no se cortó nunca así que bueno realmente la pesca está muy entretenida está para recomendar Laguna La Picaza acá con los servicios de Hernán y con todo su staff de guía porque realmente les van a hacer pasar una jornada fantástica puro pique los chicos conocen mucho la laguna los van a llevar a muy buenos lugares donde van a poder sacarse las ganas de pescar los flechas de plata está saliendo todo a flote como pudieron ver en las imágenes así que bueno que más que agradecer a todo tu equipo por habernos recibido y haber permitido que vean y mostrar en imágenes todas las bondades que tiene este pesquero bueno no agradecido a vos a todo lo tuyo por venir la verdad que la pesca está fantástica hoy justo tuvimos dos condiciones de tiempo distintas vi una brisita bastante importante y después se nos planchó y el pique siguió permanente con mucha variación del pescado de distintos tamaños muy peleador muy poblada muy bien poblada bueno y un poco contarte un poco los servicios que tenemos que son todas lanchas son todos trackers todas lancha con guía experimentados con muy buen servicio contamos con equipos de radio todos elementos de seguridad ya están comunicados permanentemente entre las lanchas exactamente eso es muy bueno exactamente y bueno y tratar de brindarle a la gente lo mejor que vengan a pasar que entre todos cuidemos la laguna que tratemos de manejar un cupo de pescado para que el día de mañana cualquier padre pueda venir con su futuro nieto con los abuelos los hijos porque si se mata tanto también es decir es hoy y no pensar en el mañana y bueno agradecer siempre a vos por venir a visitarnos a ver como está la laguna y la verdad que hoy un día fantástico así que bueno amigos espero que hayan disfrutado del programa que hayan disfrutado de estas imágenes bueno como siempre agradecemos a la gente de Pallo Argentina por facilitarnos la indumentaria para hacernos las notas en este caso presentando las nuevas remeras línea nueva de Pallo que realmente son muy cómodas muy muy funcionales porque vienen con cuello capuchas son realmente fantásticas así que bueno nos queda más que despedirme invitar a todos los pescadores de pescarrey que se lleguen a Laguna La Picaza pesquero Laguna La Picaza como se llama el pesquero donde bajan ustedes contraten los servicios acá de Hernán y su equipo de guías porque realmente le van a hacer pasar una jornada fantástica así que será hasta la próxima ¡Gracias! 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 como te dicen acá así que bueno muchísimas gracias chicos por haber participado en la nota y por habernos hecho vivir una jornada fantástica bueno Eduardo muchas gracias y desde ya la jornada ha sido muy buena invitamos a los pescadores a que se acerquen que nos llamen que van a pasar un día muy bueno y a su vez van a pescar perfecto bueno Eduardo muchas gracias a vos por venir por visitarnos una vez más compartir un día así una jornada amplia de pesca como dijo Hernán con variaciones del clima y que se puede ver que la pesca no le afectan demasiado y bueno agradecer también a Hernán por sumarnos al equipo tanto a Sequel a mí a Fernando Berronuevo conocido como Perico también que forma parte del grupo perfecto así que muchas gracias muchísimas gracias chicos dale gracias 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 gracias